Los saludo desde el maravilloso pueblo de San Pablo del Monte, municipio de Tlaxcala. Desde este lugar, donde con hermosas piezas de talavera, la síntesis de luz y color, nos recuerdan que moldeando el barro se va dando forma a una de las artesanías más maravillosas de México y del mundo, la talavera. En San Pablo del Monte, esta tierra de esfuerzo y de trabajo, nuestros artesanos nos hacen sentir orgullosos de su trabajo, porque lugares como San Pablo del Monte, con sus 12 barrios, nos recuerda que eres grande, Tlaxcala. Mi nombre es Utilio Juan Juárez Capilla y soy artesano. El origen de la talavera en el estado de Tlaxcala llega a finales del siglo XVI y acá en San Pablo del Monte se da a través de los talleres fundados aquí en San Pablo, que ya tienen un buen tiempo, tienen ya prestigio dentro del ramo artesanal. En uno de ellos yo aprendí, yo fui también trabajador en uno de ellos durante más de 25 años. Después me gustó bastante, me vino de emprender este negocio y tiene poco, tiene unos 5 años que yo emprendí con este negocio. Los materiales por los cuales está compuesto la talavera, para empezar, son dos tipos de barro, el barro negro y el barro blanco. El barro negro es de acá de San Pablo del Monte y el barro blanco lo traemos de San Gregorio de Cachimalta. Manejamos dentro de la talavera, manejamos 8 colores, que son minerales. Está el negro, azul cobalto, verde, amarillo, color naranja, azul fino, café. Sí, el proceso de elaboración de la talavera inicia primero desde que llega el barro, de ahí del barro pasa a un área en donde se tiene que lavar. El barro llega de una manera muy piedruda, en la cual se arroja al agua, se disuelve, después pasa a una parte en donde se tiene que colar. Ya de ahí, en ese proceso, nada más ocupa lo que queda abajo, el puro asiento. De ahí, el trabajador, ya sea el moldero o el tornero, ve en qué momento ya ese barro se tiene que ocupar para poder elaborar esas piezas. En ese momento, cuando el trabajador ve que el barro ya está dispuesto para poder realizar las piezas, él ya empieza a agarrar el barro para poder trabajar y poder fabricar las diferentes piezas, los diferentes utensilios. De ahí, se tiene que meter al horno, a una temperatura de 800 grados centígrados, sale la pieza y se le conoce con el nombre de jaguete o sancochado. De ahí, la pieza sale, se tiene que limpiar, se tiene que limpiar, cepillar bien para que se bañe con el esmalte. Ya una vez esmaltada la pieza, tiene que pasar al departamento de la pintura para ser decorada. Una vez ya decorada la pieza, por el pintor, entra nuevamente al horno para tomar ese brillo, el esmalte junto con los colores, en el cual se lleva un lapso de nueve a diez horas dentro del horno. Ya al finalizar se apaga el horno, se deja enfriar unas cinco horas, se sacan las piezas y ya son disponibles a la venta. Yo defino a San Pablo del Monte como una de los artesanos. San Pablo del Monte como una de los artesanos. San Pablo del Monte como una de los artesanos. Gracias por ver el video.